Este año se hizo realidad lo que nosotros veníamos pidiendo que la construcción de los baños de varones, entonces este año se hizo realidad después de tantos pedidos, arquitectura de la provincia, bueno, están reparando en planta baja baños de varones y baños de niñas. Y también tenemos la suerte de la reparación de los techos, ya que nuestra escuela se ve hace años que viene estando muy deteriorada y bueno, la provincia nos ha mandado un dinero para que se empiece a solucionar. Así que en este momento empezamos el ciclo lectivo, pero también tenemos los albañiles, pero estamos contentos igual. Muchas veces parece lejano, pero llegó el momento entonces de que los niños pueden tener sus baños en condiciones y los techos que es más que importante. Seguramente ya vamos a estar viendo en el transcurso de la obra y la obra cumplida, terminada. ¿Cómo no? Bueno, sería bueno que vengan y comprueben, según la planificación que tenemos, son unos baños muy lindos, muy modernos, donde los chicos van a estar también contentos de estar en una escuela con esta parte toda moderna y solucionada ante todo, ¿no? ¿Qué planificación tienen para cumplir, digamos, meses, un año en los techos y los baños? Bueno, los techos, hay una parte que ya está terminada. Faltaría la parte de los baños de varones y la reparación de los techos. Bueno, esperemos que dentro de dos o tres meses esto se solucione. Vamos a confiar en la buena predisposición que tiene la provincia para mandarnos el dinero y así poder cumplir con esto tan anhelado de varios años, ¿no? ¡Gracias!